¿Qué pasa con los manifestantes? Bien, estamos en plenas negociaciones. La idea es que se levante el corte, que descompriman lo que es la ruta, que es lo primordial ahora, y respecto del conflicto que se generó con la fundación y el fraude con ANSES. Son cuestiones que tenemos que arreglar internamente, lo que sí decirle a la gente es que nunca van a estar desamparados porque hay un Estado presente, las personas que queden se les va a dar la asignación que corresponde, y el Estado, como siempre, es presente bajo la línea de lo que es la inclusión y no la exclusión social. ¿Está comprobado que hubo fraude contra el ANSES? Está comprobado eso, estamos en proceso de prueba, pero estamos avanzando justamente en las negociaciones para que el conflicto se libere en la ruta y podamos, las mujeres y hombres que están en la ruta, puedan ir a sus hogares a descansar en paz. ¿En qué etapa de negociación se encuentran? Estamos en plena negociación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.